Hola chicas, ¿cómo están? Soy Dulce Hernández con la Dora de Divina por Siempre. Y el día de hoy vamos a ver un maquillaje, un look de maquillaje para la noche. ¿Sale? Los ojos ya saben, súper intensos. Los labios, bueno, no se diga. Vamos a utilizar esta vez una gama de lo que son los tonos vinos, más o menos. ¿Sí? Moradito, vino, un poquito de rosadito en el párpado móvil para darle un poco de luz, ¿sí? Y pues no se olviden del negro en la esquina externa de loco, ¿sale? ¿Qué tal? ¿Les gusta? Bueno, pues ya saben, si tienen próximamente algún evento social por la noche, donde tengan que irradiar belleza, ¿sí? Ya saben, este look puede funcionarles perfecto, ¿sale? Bueno, pues vamos a ver el paso a paso. Espero que les guste y pues vamos para allá. Con nuestro pincel para cejas vamos a empezar a definir la forma de abajo de nuestra ceja y enseguida vamos a empezar a definir la forma de arriba. Y una vez que tengamos esta forma vamos a empezar a rellenar en el centro y lo que nos sobre nuestro pincel vamos a utilizarlo para definir el inicio de nuestra ceja. Ahora con nuestro primer para ojos vamos a tomar un poco de producto y lo vamos a ir depositando en nuestro párpado superior e inferior con toquecitos de manera que se vaya penetrando perfectamente en la piel. Ahora vamos a tomar un poco de nuestra sombra marrón claro mate con un pincel para difuminar. Vamos a aplicarla con movimientos circulares de afuera hacia adentro sobre nuestra cuenca para tener nuestro color de transición en nuestro maquillaje de ojos. Ahora con un pincel suelto y con una punta definida vamos a tomar un poco de sombra clara mate y la vamos a ir depositando igual con movimientos de afuera hacia adentro sobre nuestra cuenca para definirla perfectamente y continuar con el degradado que queremos. Ahora con un pincel angular para sombras vamos a tomar un poco de sombra vino mate y vamos a empezar a darle profundidad a nuestra mirada. Vamos a empezar a aplicarlo en la esquina externa del ojo y lo vamos a empezar a arrastrar hacia el centro, casi llegar al centro de nuestro párpado móvil y también lo vamos a ir extendiendo un poco hacia nuestra cuenca para que se vayan integrando esos colores que depositamos en la cuenca y se vaya fundiendo perfectamente que es lo que queremos. Tenemos que asegurarnos de saturar muy muy bien. Y ahora con un pincel más compacto vamos a tomar un poco de sombra negra y lo vamos a depositar solamente en la esquina externa del ojo con toquecitos solamente. Y ahora con un pincel plano para sombras vamos a tomar un poco de sombra rosa, claro, nacarado y lo vamos a aplicar desde el lagrimal hasta donde empieza nuestro color vino. Vamos a aplicarlo perfectamente saturando muy muy bien la zona empezando desde la línea de las pestañas hacia arriba y lo que nos sobre de nuestro pincel lo vamos a ir depositando sutilmente sobre los tonos de la cuenca, el color vino, para tener una especie de degradado bonito. Ahora con un pincel más delgadito vamos a continuar con nuestro maquillaje de ojos en el párpado inferior y vamos a empezar a depositar esta sombra clara mate en la parte de todo el párpado. Lo vamos a definir bien, después vamos a continuar con nuestra sombra vino que vamos a aplicar únicamente en la línea de las pestañas. Bien, bien, bien y vamos a finalizar con nuestra sombra negra que vamos a aplicar solamente en la esquina externa del ojo para continuar con la profundidad que ya tenemos en el párpado superior. Con un pincel muy delgadito vamos a continuar dando luz a nuestra mirada empezando en nuestro lagrimal con una sombra muy clara, tornasol, nacarado y bueno, vamos a también dar luz en el arco superciliar de la ceja para tener un esquema de ojos hermoso. Con nuestro gel delineador de ojos y nuestro pincel vamos a tomar un poco de producto y vamos a empezar a definir la línea de las pestañas de nuestro párpado superior. Vamos a definir perfectamente esta línea y la vamos a ir engrosando según el ancho que deseemos. Después vamos a continuar haciendo nuestra colita en la esquina externa de nuestro ojo para definirla perfectamente y ahora sí unirla con la línea que ya tenemos en la línea de las pestañas. Con nuestro lápiz delineador de ojos vamos a delinear nuestra línea del agua inferior y con esto vamos a almendrar por completo nuestro ojo. Para terminar nuestro maquillaje de ojos vamos a tomar un poco de máscara de pestañas y vamos a saturar perfectamente de raíz a medios con movimientos en zigzag. Vamos a depositar perfectamente para tener un efecto de pestañas postizas. Vamos a aplicar dos o tres capas y en la parte de abajo vamos a aplicar con una es suficiente igual con movimientos en zigzag. Y ahora con nuestra piel perfectamente tonificada, hidratada, limpia, vamos a aplicar nuestro primer para rostro en los cinco puntos principales y los vamos a empezar a extender en movimientos circulares ascendentes en todo nuestro rostro para obtener un maquillaje más duradero. Y ahora con nuestra brocha para base de maquillaje vamos a tomar un poco y vamos a empezar a aplicarla en la frente desde el centro hacia afuera. La vamos a tratar de extender perfectamente sobre todo aplicándola en aquellas zonas donde tengamos imperfecciones como granitos, manchas, pequitas, etc. y la vamos a empezar a distribuir muy, muy, muy bien. Ya saben, del centro hacia afuera siempre y cuando lleguemos a la parte del cuello también vamos a tratar de extenderla, difuminarla muy bien para evitar el efecto máscara. Ahora con un corrector más claro que el tono de nuestra piel vamos a dar luz a nuestro rostro en algunos puntos como la zona de la ojera. Vamos ahí a difuminar muy, muy bien el producto depositándolo para que ahí se refleje la luz. Vamos a continuar también en nuestra nariz, la punta, nuestra frente. Vamos a distribuirlo muy, muy bien si queremos un poco en nuestro puente nasal. También vamos a poner en el arco de cupido y vamos a finalizar en nuestra barbilla. Y ya para sellar todo el maquillaje líquido que pusimos anteriormente vamos a tomar con nuestra lucha kabuki polvo translúcido y lo vamos a aplicar con toquecitos en todo, todo nuestro rostro para adherirlo perfectamente a nuestra piel. Desde la frente hasta la barbilla es posible hasta el cuello y ya después con movimientos circulares vamos a empezar a difuminar esta aplicación. Para dar un poco de profundidad a nuestro rostro vamos a tomar un poco de bronzer y lo vamos a aplicar con toquecitos primero debajo de nuestro pómulo después vamos a empezar a difuminarlo también vamos a aplicar un poco en nuestra frente difuminándolo muy bien con la línea del cabello y por último vamos a tomar y vamos a aplicar también en nuestra nariz para perfilarla aún más. Ahora vamos a tomar un poco de rubor rosado y lo vamos a aplicar justo encima de nuestro pómulo con toquecitos después lo vamos a difuminar muy muy bien hacia nuestra sien y por último lo vamos a integrar ya con nuestra corrección que hicimos anteriormente. Ahora con nuestra brocha abanico vamos a tomar un poco de iluminador y la vamos a poner por encima de nuestro pómulo hasta arriba de la ceja vamos a continuar en el arco de cupido la barbilla, la nariz y un poco si quieres en la frente. Ahora vamos a tomar nuestro lápiz delineador de labios y vamos a empezar a definir muy muy bien la forma de estos muy bien delimitando todos los bordes y corrigiendo algunas imperfecciones que lleguemos a tener en nuestros labios. Una vez definida la forma vamos a empezar a rellenar muy muy bien nuestros labios para tener un maquillaje más duradero y el color en estos pues se prolongue por más tiempo. Y ya para finalizar vamos a tomar con nuestro pincel para labios nuestro labial. Este labial lo vamos a ir aplicando igual de afuera hacia adentro vamos a depositar muy bien saturar muy muy bien de color y respetando ya la forma que definimos anteriormente. y así es como podemos obtener nuestra primera parte maquillada de nuestro rostro como lo vemos aquí podemos ver perfecto la diferencia con la otra parte que no está maquillada. ¿Cómo ven? ¿Nótan la diferencia? Y aquí tenemos nuestro look completo ya de maquillaje. Espero que les haya gustado chicas y que puedan recrearlo en ustedes mismas. Nos vemos en el próximo video. Un beso a todas. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!